Bueno, la verdad es que teníamos ganas de competir, de jugar un partido, era un partido, bueno, pues difícil siempre, Villarreal un gran equipo, pero no deja de ser un partido de preparación para ambos equipos y bueno, pues el resultado es lo menos importante, ahora llegar bien, trabajar bien para llegar a la competición en las mejores condiciones. Sí, la verdad es que, bueno, pues han sido dos acciones desafortunadas y se pusieron por delante en el primer tiempo, el equipo hizo un muy buen primer tiempo, una pena, nos fuimos al dejanso con resultados versos, pero bueno, en el inicio nos hicieron el segundo y todo parecía muy complicado y la verdad es que los chicos no le han perdido la cara al partido, a pesar de que hemos jugado con muchos chicos del filial y jugadores recién llegados y bueno, le hemos dado la vuelta, me alegro por ellos, pero bueno, no deja de ser un partido de pretemporada. Bueno, estoy contento porque los chicos están trabajando francamente bien, están con mucha ilusión, adaptándose a lo que queremos para esta nueva temporada y bueno, aunque faltan jugadores por llegar, jugadores que, como sabéis, están todavía de vacaciones y con ganas de que se incorporen con el grupo y seguir trabajando para el comienzo del campeonato. Gracias. 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 Gracias.